Dentro de los más de 200 expositores de la fiesta de la chelenidad que destaca la gastronomía, la artesanía, entre otros temas, nos acercamos a los que más llamaban la atención de todos los transeúntes en la oportunidad de asistir a la plaza de armas durante las fiestas patrias. Es el caso de Adrián Bermúdez, quien llevó un interesante espacio en el que pudo mostrar un alimento que existe sin duda en muchos de nuestros hogares. ¿Cuál es? Dejemos que él nos cuente. Nosotros estamos con el tema de las abejas, que es algo muy importante para el ser humano, para el planeta, y tenemos los productos que nosotros trajimos a esta feria, que por ejemplo tenemos miel natural, tenemos miel más que natural, que es miel en paleta, tal como la salen de la colmena, tenemos miel con cacao, miel con jengibre y limón, miel con poleo, o sea con polen y miel, y tenemos miel con laurel cordillerano y con eucaliptus. Todas estas son con sabores, con hojas, no con esencia. Así que no ha ido bien, a la gente nos ha gustado nuestros productos, porque gracias a Dios también no es la primera vez que participamos en esta feria, y ya la gente nos conoce y todos los años vamos innovando en algunos sabores, porque se pueden hacer muchas cosas con la miel. Bueno, la gente, muy bien, muy bien, porque le llama mucho la atención nuestra colmena de exhibición que tenemos, donde nosotros les mostramos cómo a grandes rasgos funciona el mundo de las abejas. Entonces tenemos una muy buena aceptación con el público, porque mostramos cómo es el mundo de las abejas, nosotros no solamente nos dedicamos a vender, sino también nos dedicamos a entregar información de por qué están ocurriendo los problemas con las abejas a nivel mundial, no solamente acá en Linares o en Chile. Entonces la gente hay que formarle conciencia de que ellos dicen no, hay que cuidar las abejas, y está mal, porque ellos no son abicultores, lo que ellos tienen que cuidar es la naturaleza, porque ellos andan todos los días en el campo, y eso es lo que hay que cuidar para que nuestras abejas puedan seguir viviendo. Durante las fiestas patrias, la lluvia se hizo sentir en gran parte del territorio nacional. Ya lo sabemos nosotros en la región del Maule, donde a pesar del mal tiempo, la carpa donde se ubicaban los helados M y M, parecían no percibir las precipitaciones. No, el recibimiento de la gente es muy, muy buena, inclusive con lluvia ayer se nos puso a llover casi al último, y aún así la gente seguía tomando helado. Es impresionante cómo la gente toma helado, aún así con lluvia. ¿Cómo le ha ido en cuanto a los productos? ¿Qué productos están vendiendo? ¿Qué sabores tiene helado? ¿Cómo lo están llevando a vivir? Los productos son pulpas naturales, las hace el jefe. También tenemos algunos dulces, por a la gente le gustan los dulces, más los niños pequeños también. Tenemos lo que es chubi para el agregado cuando ya se termina el helado. También en sabores tenemos milka oreo, que es un bonobón, el bonobón tradicional, el bonobón de chocolate blanco, super 8, chocman, la galleta oreo. En fruta tenemos también trambuesa, frutilla, arándano, mix de berry. El mix de berry trae tambuesa, frutilla, arándano y también mora. También podemos encontrar lo que es mango, piña, chirimoya y lúcuma. Son sabores muy, muy buenos. Hay que solamente saberlo mezclar. Por ejemplo, mezcla muy buena el mango, piña. También el mix de berries ya para conseguir un dulce, con chocman puede ser. O el mix de berries con plátano también queda muy, muy bueno. En sí el helado es muy, muy bueno. Porque te sale de lo común que es un helado en una bolita, por así decirlo, y en un cono. Escucha acá, la gente lo recibe muy bien porque está saliendo de lo que es tradicionalmente un helado en un cono con bolitas. Acá se lo preparamos en rollito. También tenemos salsa para agregarle helado. Así es como la fiesta de la chilenidad es un escenario para muchos emprendedores de la zona y que este evento, el más grande de la región, es un trampolín para la cultura maulina.